Tu mañana va y cachicha. Hoy llueve de abajo para arriba. ¿Y por qué? No, 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 no. Oye, ¿qué es lo que pasa, hermano? Usted no sabe la cantidad de muertes que eso ha provocado aquí. Claro que sí, claro que sí. Eso ha provocado aquí demasiadas cosas. Y eso hay que apoyar. Usted vio el desalojo del fin de semana. Yo lo critiqué aquí, eso fue una, una, una. Entonces, eso es un abuso. ¿Por qué? Porque ya hay, hay un barrio. Hay un barrio. Entonces, lo que hay es que antes de ahí que se interesa hablar con esa gente, ha negociado, buscarle la vuelta, pero una señora se puso mala, señores, viendo cómo le desbarataron su casita. Pero mira esto, mira esto, podemos coger una foto. Mira esto, Elvin, podemos tomarle una foto a este, a este, a este cuadro. Sí, claro. Acércamela más, por favor, la cámara. Son cámaras ultra modernizas. Ah, no, pero espérate, hombre, en cachicha que estamos, hombre. Mira lo ahí. Mira esa charrancha, porque es una charrancha, como se dice. Mira, mira eso. Eso es un terreno que te lo comienzan a vender. Comienza la puja en 15 mil pesos. Un terreno, el que tú quieras, marca ahí, dependiendo lo grande que sea. Entonces, dame 20, dame 30, y ahí entonces, coge un grupo delincuente que se dedica a eso. Y le voy a poner un ejemplo, le voy a dar un lugar, señores del CEA, señores del IAD y señores del gobierno. Ustedes saben una cosa, Ministerio de Defensa. Dígala. En la circunvalación, Elvi, circunvalación. Con la carretera de Samaná. Entre, por ejemplo, el aeropuerto Isabela, y usted toma hasta la victoria. Eso es un pandemonio, es una vaina que no lo controla nadie ahí, invadiendo terrenos. Sí, hay que tener cuidado. Yo lo digo porque tengo muchos casos de esa situación en la propia Fiscalía de la Victoria.